Tuve el momento de ver a los más bellos de People en Español, una superproducción que este año llevó como tema las estaciones del año. Y bueno, le agradezco a la revista que me haya incluido como parte de las famosas en la época de invierno. Aquí está Kike Usales para contarnos todo sobre esta revista. Así es, Mari, me enteré que tú fuiste muy clara en decir que no utilizarías ninguna piel, salvo que fuese sintética. Es correcto, a menos que fuese imitación de piel. Perfecto, además de ti, tú sabes que hay muchas estrellas de Telemundo que forman parte de esta edición de la revista. Y aquí están los 50 más bellos de People en Español. Son 50 celebridades del mundo de la música, las telenovelas y el cine. Y todos son bellos. La patrona Araceli Arámbula, Gaby Espino, Jimena Duque. Nuestra María Celeste es una de las que más veces ha participado. Ocho en total. Chicas, tomando nota. Esta vez la revista recreó una escena en la que nuestra jefa va tarde a una ópera. En medio de una nevada en el corazón de Miami. La escena me tiene tosiendo, porque esta nieve artificial que usamos, tiene como unos gases, que corrí tantas veces en ella que, obviamente, como que se te mete a los pulmones y te sientes así un poco ahogada. Pero fue tan divertido que lo volvería a hacer. En cuanto a los galanes en la lista, este año se destacan los actores. Jean Carlos Canela, David Chocarro, Rafa Maya, Fabián Ríos, Jorge Luis Pila y Eugenio Ziller. ¿Pero qué es la belleza para estos videos? Yo creo que es un reflejo de todo lo que uno hace, tanto personales, profesionales. Pero yo creo que lo más importante es que la gente a través de estas fotografías puedan conocer un poquito tu lado íntimo. Y creo que eso es lo que siempre hace Bello, es que conoces una parte del artista que no estás acostumbrado. No pasa solamente por la belleza física. Creo que Bellos es el título. Y estéticamente buscan hacer eso también con las fotos y demás. Pero están mostrando artistas que han logrado hacer algo trascendental en el último año. Todos coinciden en algo. Y es que la verdadera belleza va por dentro. Y es la verdadera belleza va por dentro, Mari. Te noté súper relajada en las fotos. Yo sé que a ti te pone como un poquito nerviosa todo eso porque hay mucha gente mirando detrás. Sí, sí, sí. Pero es que me siento muy cómoda con el fotógrafo Gio Alma, que fue el que estuvo a cargo de la sesión de fotos de nosotros. Y él pues obviamente haciendo bromas en todo momento para que uno se relaje. Y yo creo que realmente funciona. Súper, funcionó bien, ¿eh? Porque lo que pasa es que hay que explicar que siempre hay mucha gente.